Ok, vamos a hacer el último intento, es lo que menos se puede esperar, donde se suspendieron las garantías constitucionales. Es impresionante, impresionante la represión para continuar manteniendo al pueblo hondureño en una incertidumbre, sin información. Pero los que logremos estar, por favor compartamos y vamos a comenzar a dar los números estadísticos que son los que no quieren dar y reto a las autoridades incompetentes, tránsugas y de una dictadura lánguida, cuasi cobarde, incapaz, demagógica, de poder presentar los informes para auscultar lo real y terrible de esta terrible enfermedad y que nos digan del por qué están derivando los servicios donde los han derivado siempre y por lo cual hemos tenido una tasa de mortalidad en epidemias que no son mortales en otros países, pero que en Honduras son lo suficientemente mortales por la deficiencia, el robo y la inescrupulosa forma de administrar el erario público. Por favor, compruébenos cómo estamos en este tercer intento donde el dictador va a decidir qué es lo que se tiene que consumir. Lo que sí de antemano le decimos es que está engañando a la sociedad hondureña y que como tal por eso ha generado esa cantidad de dinero para abastecer económicamente a los dueños de los medios de comunicación que desinformen porque ha sido incapaz de presentarlo a unos kits, las pruebas, las fotos, dónde están las personas y hoy pues este equipo de investigación continuará investigando por encima de su criminal forma de abordar, no sólo con lentitud, sino que torpe, esa pandemia que hoy pues tiene en serios aprietos al sistema de salud público mundial. Sin embargo, los que menos dolo han tenido, los ciudadanos y ciudadanas han salido de ese tan fastidioso virus, como poner el ejemplo rápido del tigre del noreste asiático. Singapur superó esto sin un muerto, pero tenía un gobierno humano que pensó en los seres. Entonces, por favor, si nos comprueban para entrar de lleno, yo sé que los banqueros se molestan, pero nosotros no los hemos enviado a robar. Le queremos decir a los banqueros, a la familia tal, a Chucri Caffi, que se lamenta no haber tenido el equipo ni las acetaminofén para venderlas, porque como hoy está abierto el mercado persa, porque el inoperante criminal Juan Orlando Hernández Alvarado, en un plan de contingencias con unos protomongoloides, no haya que decirle al pueblo. Lo único que le dijo es que los empresarios cuidaran a la población que son la gallinita de oro. En eso no está tan equivocado. Por eso les repito, compartamos, yo mismo estoy haciéndolo ahora mismo, porque Juan Orlando Hernández Alvarado ha ido cabalgando de esa forma, con la desinformación. De hecho, ya lo habían condenado a Tony Hernández y él continuaba diciendo de que no pasaba nada. Entonces, les pido que compartamos, va a aparecerle después de la programación, un letrero negro, porque como hay una suspensión de las garantías de libre pensamiento en Honduras, lo único que no van a censurar son los medios de comunicación que hacen el juego de seguir presentando las largas filas en los hospitales. Nosotros nos hemos divorciado de eso porque nos compete abordarlo, en la gracia de nuestras fuentes, lo que realmente está sucediendo, como lo de ayer con la compra de los respiradores, que no solo eran una compra negativa, pero dijo la señora Araujo, pues era lo que había y había que comprarlo. El señor Rubí rodó las monedas de la estupidez de una forma más grotesca y retó al colegio médico a estas voces disidentes críticas con conocimiento a que colocaran en el colegio médico las instalaciones para los pacientes en un comunicado de copeco, así de burlesco, así de caricaturesco este señor, una defensa humana, y vino la doctora muy elegantemente, dijo, sin duda, aquí solo que esperemos que ya los miles de afectados por dengue, los afectados por chiquingunya, que ustedes no atienden, primero se alojen en el centro cívico, en la fortaleza faraónica del criminal, y luego los atendemos aquí. El hospital militar también, que es para unos sedentarios de verde olivo, criminales, a los cuales pues ya se les están quitando los crímenes de lesa humanidad, después les prestamos el colegio médico, y yo me fui hoy al colegio médico, y el perímetro físico es bastante reducido. Entonces la contundencia de la doctora Zuyapa Figueroa, que con un amplio margen de inteligencia sobre estos pigmeos, pues hace esas enormes y fascinantes lecturas. Quiero decirle a las personas que nos están ya sintonizando, ahora mismo cambiamos el tema, si ustedes fijan, estamos buscando todas las formas, porque como estos están, hoy le quitamos lo del COVID-19 de narcoestado igual a muerte. Entonces, no era problema de internet, no era problema de audio, le cambiamos el tema, y hoy ya le va a costar a los call centers mandar los reportes a Zuckerman, o como se llama el dueño de Facebook. Pero tenemos habilidades, es la ventaja de no ser corrupto, es bello ser honesto. Uno comienza a cabalgar con mayor ventaja, el sereno privilegio de neurotransmisores, permiten segregar serotonina, y así mismo, pues, tener mayores habilidades. La torpeza se da en estrecha vinculación con los delincuentes criminales. Cambiamos el tema y ya estamos arriba de 5 mil. Es decir, que hoy les va a costar, por eso comencemos a compartir de manera rápida, y aquí les encontramos rápido. O sea, tienen unos algoritmos de reporte, y como están suspendidas las garantías constitucionales, entonces, lo que no quieren es que digamos, ayer nosotros hablamos de 26 muertos, de 26 infectados. Vea, hoy hablan ya de 112 sospechosos. Vine yo, con la mínima inteligencia del primate, me fui a decirles cuál es un, quién es un sospechoso. Porque tengo información de la que voy a comenzar a dar, espero que nos haya permitido el narcoestado decir que el agua de mar, las personas que están cerca, en el lado del Pacífico, pueden ir, las zonas más fértiles para sacar el agua, que tienen un uso, yo lo hago, lo voy a explicar fácilmente, donde hay un oleaje fluido, donde no están los estanques, donde llegue Lufusa y Loficosa a contaminar, usted puede sacar un recipiente, ponerlo tres días, bajo los rayos solares, y eso lo va a, lo va a, a combinar con agua potable, que seguimos buscando al, al, se nutre, al criminal de Tito Narrias Fura, y como Juan Orlando no nos puede dar respuestas vitales, no hay agua, entonces nos reprime, lo básico y elemental, según los expertos en el mundo, es que si no tenemos agua, estamos hablando en el aire, por tanto, nosotros tenemos que ir, buscando como se acrecenta esa red, porque lo básico, en el mundo, es el agua, en Honduras, hay más de un millón y medio de personas, que no tienen cañería de agua potable, ese es un problema, y hoy como se le van acumulando todos los fracasos, a este narcodictador, y a los 10 o 11 años, de fracaso acumulado, donde son, los perfectos coleccionadores, de fracaso para el pueblo hondureño, y eso les ofende, nosotros solo estamos poniendo los espejos, nada más, y también que se vean los banqueros, porque le tenemos que decir a la ciudadanía, que si las personas mueren, es porque ahora, los hospitales públicos están en manos de los banqueros, y tenemos cada uno de los contratos, y se los vamos a tener que dar al pueblo, los estamos colocando, de hecho hoy, se subió unas notas, por parte del equipo del perro marido, donde ahí están, los decretos, y ya está, robando el dinero, y eso no hay que decirlo, porque el verdadero coronavirus, es esa clase parasitaria, que hoy, tiene hacinado a sus esclavos, y están con el látigo, Mario Canahuati está con el látigo, y diciendo, ¿por qué no están mis esclavos? Porque sencillamente, es usted, que es un corrupto, igual que el corrupto de Juan Orlando, no tenían un mecanismo preventivo, con camas, TES, es decir, con un kit de pruebas, y de hecho, nos han dicho que hay 4.600, ¿dónde están? Queremos ver las pruebas, porque aquí tenemos imágenes, de las pruebas que son, las que se hacen, vía faringe, pero que nos digan, tenemos 4.600 pruebas, es decir, en términos matemáticos, si eso fuera cierto, el que usted está encarcelado, es porque el dictador, solo tiene 4.600 pruebas, me imagino, que en el orden vertical, como se prioriza en Honduras, primero van a ser, la familia Tala, la familia Canahuati, se le va a hacer, a la familia de los que tienen, plus político, y luego, van a pensar, en el patarrajada, en el taxista, en el que uno tiene que comer, en el que seguimos, planteando, muestras de agradecimiento, a las personas, que han estado, permanentemente, ayudando, a los ciudadanos, y ciudadanas, que están, sin pan en la mesa, sin comida en la mesa, que, no es por el coronavirus, ya los tenía ahí, 4 millones de indigentes, y 6 millones de pobres, es el saldo, de esta narcodictadura, y ese ejército, de personas, sin defensa, son, las que están, enfrentando, este mortal virus, es decir, Juan Orlando Hernández Alvarado, ya tenía, en condiciones, de ventajas, quiero comenzar, agradeciéndoles, por compartir, y por tener esa bondad, de, burlar las represiones, la mentira, del narcodictador, que hoy dijo, que, sin duda alguna, lo mejor, que tiene Honduras, la gallinita de oro, y que le decía, los bancos, cuídenla, son los humanos, él no ha pensado así, como tampoco, lo ha pensado, el abucón, de Donald Trump, que quiero comenzar, con esto, prescindió, Donald Trump, prescindió, de los, acordémonos, que estos son, los consejeros, de este narcodictador, y por ende, pues, de tal palo, tal astilla, dice Minana, Donald Trump, cuando entró, a la administración, fracasada, torpe, guerrerista, desactivó, prescindió, de los programas, de prevención, y de lucha, contra las epidemias, que tenía, Barack Obama, hizo un recorte, de personal, y llegó al punto, que, solo, quedó, con un sistema, asistencialista, ese sistema, asistencialista, que por primera vez, en historia, Estados Unidos, ha tenido también, que encarcelar, a sus ciudadanos, solo que ahí, lo hace, con una moderación, le dice, bueno, usted es responsable, porque no pueden parar, del todo, siempre pensando, en los grandes empresarios, no en el humano, porque el humano, hoy, y eso, pues, nos pareció bastante, interesante, hemos venido siguiendo esto, nosotros habíamos planteado, que el CDC, hace cuatro días, le había dado, a Donald Trump, cuatro escenarios, a los que se estaba, enfrentando Estados Unidos, frente al coronavirus, ok, de los cuatro escenarios, que nosotros lo hablamos, el día martes, con todo y la represión, y lunes, estaba que, en USA, y decimos esto, porque ahí están nuestros compatriotas, ya vamos a hablar de España, iban a morir, dentro de doscientas mil personas, en el escenario, más positivo, más conservador, luego, el CDC, dijido por el señor, Robert Redfield, le dice a Trump, que el escenario intermedio, van a morir, quinientas mil personas, que lo, hizo tener esos diagnósticos, ya lo vamos a hablar, y por qué Juan Orlando, no da estos diagnósticos, y los tenemos que dar nosotros, quiero estar seguro, de no quedar como un loco, hablando solo, y, que me diga, que se sigan compartiendo, para hablar, de estas, escandalosas cifras, de un sistema, deprimente, y que hoy, pues, Donald Trump, sí debería de ir, por impeachment, hoy, si el imperio estadounidense, pensara, en los norteamericanos, lo llevaron, por una intercepción, telefónica, y no, por haber abandonado, a su población, y estar ya, en documentos, que tenemos, cercano, a compras, irregulares, se hicieron, a una compañía, farmacéutica, que va a dar, con menos, celeridad, los exámenes, de eso vamos a hablar, más adelante, hoy, y como, países, que si pensaron, en los humanos, hoy ya salieron, del coronavirus, en Singapur, en Corea del Sur, y en China mismo, el coronavirus, ya no está, es decir, continúa ya, controlado, es decir, ya tienen, el número de camas, ya no se va a propagar, reitero, Singapur, Taiwán, y Singapur, sin un saldo mortal, sin encuartelar, a sus personas, ¿cuál fue la medida? test gratis, prueba gratis, para todos, no esperaban que usted llegara, con las amigdalas, o con sintomatología, que sospechara coronavirus, sino que ellos iban donde usted, así como tuvieron que haber ido, estos bulares, cuando pedían los votos, que también nos señalamos, pero bueno, no se puede esperar nada, de un ven de cocaína, mucho menos, de medios de comunicación, que viven, de esas, prebendas bancarias, los asustados, hoy son la FICE, FICOSA, Banco Atlántida, Ban Rural, porque les vamos a entregar, a la población, la documentación, para que usted sepa, el Estado, desde hace tiempos, para ser más exacto, en el 2015, aprobó, con una fe de ratas, esa tercerización, en manos de criminales, que ellos piensan, como dice uno de los eslogans, de Banco FICOSA, Banco FICOSA, de los Atala, dice, hay que lavarse las manos, y donde está el alcalde, bueno, esto apenas comienza, hoy va a estar bueno, hemos burlado, la represión, nos siguen, jodiendo la, pero bien, muy bien, adelante la audiencia, vamos a ver, cómo está, la, siguen, siguen, siguen poniendo, la lenta, la siguen poniendo lenta, pero, hoy hemos conocido ya, a los verdaderos draconianos, a nuestros verdugos, están lamiéndose, donde están nuestros esclavos, Mario Canahuati, Jorge Farag, todo está, todo este nido de crápulas, para Trump, el CDC, le dice, hay cuatro escenarios, reitero, doscientas mil personas, o cuatrocientos a medio millón de personas, en el escenario más cruento, por eso Trump, cerró las universidades, públicas y privadas, del sistema escolar, y dijo, se van a aperturar hasta el 20 de abril, medida, desesperada, de un guerrerista, que dice hoy, en conferencia de prensa, no tenemos respaldo de video, solo lo he transcrito, dice hoy, que va a utilizar medicamentos, que han sido efectivos, para otras enfermedades, pero que, también para el coronavirus, sigue especulando, de manera torpe, Donald Trump, y, también, en conferencia de prensa, hoy, determinó, que va a salir a matar, el coronavirus, porque están en guerra, yo me pregunto, yo pensé que Trump, solo era un tipo, bufón, torpe, pero acaso, lo que le está diciendo, el inoperante director, Robert Redfield, del CDC, quien hoy, también planteaba, un tercer escenario, de un millón, cuatrocientas mil personas, a un cuarto escenario, apocalíptico, catastrófico, por no tener, programas de prevención, porque Estados Unidos, piensa, y su capital financiero, en acumular, grandes masas, de capital, dinero, y construir, diagnósticos, y ojo, con lo que voy a decir, un dato muy importante, de interés mundial, armas nucleares, con, o sea, trescientos veces menos caro, según un científico, de uno de los, de los, de las inversiones, de armas nucleares, Trump, hubiese tenido test, para los quince, o diecisiete millones, de estadounidenses, que era una regla sanitaria, bajo los protocolos, de la Organización Mundial, de la Salud, que tuvieron que haber estado, es decir, si Trump, no estuviera pensando, en, en Oriente Medio, para, seguir matando, a personas, Trump hubiese tenido, como ya lo hemos retido, Corea del Sur, tiene, ojo con esto, Corea del Sur, ya controló, ya está, con un control, absoluto, sobre el virus, que hicieron, lo mismo, y voy a parecer, un poco canallesco, con esta insistencia, un poco majadera, pero, es necesario, porque, tenían test, tenían pruebas, sabían, quién estaba infectado, y, construyeron, en Seúl, y en otras ciudades aledañas, en Corea del Sur, un, estratagema, que llevara, a los personas, a tal grado, que, en, en autoservicio, usted llegaba, ahí están los videos, yo creo, que ya lo subió, la cadena internacional, de la cual, estoy nutriendo, porque me parece, muy importante, no digo, que todo lo manejen, con exactitud, pero hoy, el, New York Times, está siendo muy responsable, y el ABC News, me, me pareció, que nos dio, unas cifras, que, que vale, va a plantearlas, Honduras, no es un fenómeno aislado, por eso estoy hablando, de esos países, para llegar, a lo apocalíptico, de este narcotraficante, que sigue mintiendo, la ABC News, planteó, que, no son, esos cuatro escenarios, que dijo, Robert Redfield, sino, que van a morir, más de dos millones, de personas, es decir, ya no es el cuarto, ni tercer, más, que eran los más grotescos, de un millón, cuatrocientos mil, a un millón, setecientos mil, almas, americanas, entre los que también, están más afectados, nuestros compatriotas, que no tienen un seguro, por lo tanto, les recomendamos, a las personas, que están en Estados Unidos, resguardarse, redoblar, porque Estados Unidos, no está pensando, ni en los americanos, mucho menos, en nuestros compatriotas, y como los consulados, del narcotraficante, están buscando abogados, para Jum Pacheco, para Lisandro Rosales, para Eval Díaz, entonces, nuestros compatriotas, no se pueden informar, y este, no ha podido darle agua, a la Ulloa, al Carrizal, mucho menos, para que ustedes, estén esperando, una información consular, dicho eso, Estados Unidos, enfrenta esto, y ojo, con estas otras cifras, el señor, Robert Redfield, Robert Redfield, no ha dicho, que, entre 200, 350 mil, que era lo que, lo que manejaban, fueron cifras filtradas, al New York Times, a 1.4 millones, hasta 1.7 millones, hoy, la ABC News, le acaba de decir, pues, se han filtrado, más documentos, y van a ser, más de 2 millones, de personas, porque, reitero, el protocolo, exigía, como lo aplicó, Taiwán, Singapur, China, Corea del Sur, etc., que tenían, que tener, los test, las pruebas, gratis, y del, 0.5, es decir, del .5 de pruebas, exigía, el protocolo, a que 15 millones, a 17 millones, de personas, que viven, en Estados Unidos, tendrían que estar, eh, tras despechas, y no tenían, que como muchos, norteamericanos, han ido a decirle, yo quiero hacerme el examen, y le dicen, no hay, eso está diciendo, Estados Unidos, no hay, y, según, el New York Times, y los grupos de científicos, ni siquiera, los médicos, tienen, equipo, bioseguro, para, entrar, no estoy hablando, de todos los hospitales, pero en los que atienden, a la media, esos no tienen, eso no es un hecho, compensatorio, para este delincuente, lo que estamos diciendo, es que Estados Unidos, países que piensan, en guerra, países que piensan, en armas, van a ser, los más afectados, por eso, Italia, quien también había desactivado, hoy, tiene, un número mortal, y eso lo comprueba, una estadística, que me pareció, muy interesante, Alemania, es decir, Alemania, tienes, hasta ayer, hoy incrementó, otro porcentaje, pero no, no tan significativo, siete mil, ochocientos cincuenta y seis, de coronavirus, doce muertos, Estados Unidos, cinco mil, nuevecientos casos, ojo con eso, pero Estados Unidos, está, por encima, de los muertos, que tiene Alemania, es decir, Estados Unidos, tiene, arriba de cien muertos, ya, producto del coronavirus, el revista de Trump, el sistema, que estimula a Trump, y todos los medios, de comunicación, en Estados Unidos, hoy, cuentan, más de cien muertos, Angela Merkel, en, eh, tiene doce muertos, con siete mil ochocientos, y pico de infectados, quiero poner este ejemplo, porque nos va a servir, en relación a los sistemas, de salud pública, y comparar, como, la tercerización, el poner, fuera del acceso, al humano, a la salud primaria, a la salud pública, porque estos equipos, tenían que ver, con países, que estaban pensando, o por lo menos, iban a ir a hacer, compras inmediatas, para, comprar test, es decir, si el Congreso Nacional, había abierto, el arca, el mercado persa, para darle los dineros, no es para construir hospitales, pero como, lo corrupto, está íntimamente ligado, a lo, a lo criminal, entonces, fueron a comprar, y dicen, eso es lo que había, y eso es lo que compramos, un tipo, que ha comprado, buques de guerra, pero que no ha podido, comprar ventiladores, mecánicos, hoy, se encuentran, los y las hondureñas, y los medios de comunicación, siguen sin decirlo, nueve ventiladores, mecánicos, y ahí están los alternativos, las mambúas, no sé cómo le llaman a esas marcas, eso es lo que tenemos, entonces, cuando usted vea, Juan Orlando Hernández Alvarado, usted vea, a un inepto, privatizador, que no tiene, sistema de salud pública, por eso le está dando pena, quienes tienen que salir, son los banqueros, y ese es el tema de hoy, Juan Orlando Hernández Alvarado, tiene toda la razón, de estar en una pugna, porque es que él no tiene, un sistema de salud pública, que esté, sobrepasándolo, él ya lo entregó, a los banqueros, ahora, queremos un comunicado, de los banqueros, queremos un comunicado, del COEP, queremos un comunicado, de las ONG, que agarraron, esos hospitales públicos, voy a citar ejemplos, no queremos, del director del San Felipe, él es un trabajador, queremos, de Banco Ficosa, que es el que tutela, ese, ese, o sea, queremos de los hospitales, que hablen las autoridades, que hable el protomongoloide, director del hospital escuela, o que hable el de la FICE, o que hable, el rector, pero que digan algo, es decir, por eso usted ve, que todas las cámaras, de televisión, hoy salen, y en un aspecto, de Sherlock Holmes, como serios investigadores, del crimen, donde hay un coronavirus, igual que Juan Orlando Hernández, porque sigue, en la cuerda floja, de la especulación, colocando, a nueve millones, de seres humanos, que tenemos que, aprovechar, esta coyuntura, para no poner, en cuarentena, nuestros pensamientos, ni nuestra sensibilidad, y, darnos cuenta, que debemos recuperar, el sistema de salud, si usted no está de acuerdo, con eso, sálgase del programa, por favor, porque está perdiendo el tiempo, y me parece, que es, de imbéciles, perder el tiempo, porque aquí, estamos hablando de eso, otro dato, que debería, de alarmar a Trump, es que, como aumentó, el número de infectados, y va de manera progresiva, es decir, Alemania, con mayor, número de infectados, tiene menos muertos, pero tiene más camas, tiene más exámenes, Ángela Merker, pues no es una comerciante, es una bióloga, y lo primero que hizo, fue sacar, a sus científicos, y en Alemania, no habla, una pedagoga, no habla, un mecánico, como el de Copeco, sino que hablan, los epidemiólogos, los virólogos, y ellos, tienen, 7900 casos, de coronavirus, pero solo tienen, 12 muertos, en comparación, a Trump, que tiene, menos infectados, tuvo que, cerrar, el sistema, educativo, tuvo que poner, en cuarentena, la gente, pues bajo su responsabilidad, saliendo, pero, colapsó, Estados Unidos, no me imaginaba, ver esto, de verdad, me da pena, y me da pena, ajena, porque, los países, de Centroamérica, son una colonia, de ese imperio fracasado, de ese imperio, humano, que condenó, a miles y miles, de personas, como dice la ABC News, a más de 2 millones, de personas, porque, los números, de test, hasta hoy, según el New York Times, y mis fuentes, son 33 mil exámenes, que ha hecho, Donald Trump, es decir, el país, de las barras y las estrellas, que es capaz, de tener, bombas nucleares, misiles de largo, y corto alcance, de tener bases militares, en Honduras, siete bases militares, en Colombia, solo, ha realizado, 33 mil, exámenes, ojo con eso, por debajo, de los, 310 mil, exámenes, que ya realizó, Corea del Sur, por los más, de 200 mil, exámenes, que ya realizaron, en Singapur, Taiwán, de manera gratuita, es decir, desde enero, que esto comenzó, a la fecha, Trump, ha hecho, 33 mil, exámenes, eso lo dice, el New York Times, fundamentado, con los científicos, que hoy, determinan, que en Estados Unidos, se están viendo, porque, tienen una administración, que piensa en guerra, y no en los humanos, pero, para la supremacía blanca, pensar en otra alternativa, que no sea un chelito, anaranjado, de corto pensamiento, inhumano, pues, yo sé que es un desafío, bastante grande, sé que, en manos de Verdi y Sander, esto estaría un poco diferente, con Sander, no tuviéramos, esas paupérrimas, y muy alarmadas, cifras, que preocupan, nos angustian, porque nosotros, tenemos más de un millón, de compatriotas, y si hablamos, del área centroamericana, pues, tenemos un número, muy sustancial, es decir, por eso es, la guerra, contra Bernie Sander, que, dicho sea de paso, está en una pugna, con su más cercano contendor, y va por debajo de los delegados, que son mil novecientos once, si no me equivoco, para ser exacto, delegado que necesita, para ser el candidato demócrata, para las elecciones de noviembre dos, noviembre tres, dicho eso, el sistema capitalista mundial, fracasó, y hoy, frente al virus, ese modelo, de Milton Fischman, nos deja entrever, que, el Fondo Monetario Internacional, el BID, y toda la banca internacional, hoy, tiene sardos mortales, que deberían de hacerse responsables, porque, el coronavirus, es una gripe, un poco aguda, ya eso, de lo asintomático, lo atípico, he estado en contacto, con muy buenos, expertos, nos dicen, en el peor de los casos, iba a terminar en una neumonía, y si existieran, los ventiladores mecánicos, que no los hay, pues, no hubiese muerto, tanta gente, ni estuviéramos, esperando, catástrofes, como las de hoy, donde el narcotraficante, salió a la par, de otros dos, mongoloides, que si usted se detiene, y vamos a parar un poco, el ritmo del programa, ¿qué le ha dicho, Juan Orlando Hernández? voy a preguntar, ¿le ha entendido usted, a Juan Orlando Hernández, cuál es la lógica, para salir de esta crisis? ¿le ha entendido, a su pastor, a su párrago? ¿le ha entendido, a los medios de comunicación, cómo vamos a salir de esto? ¿cómo salieron, los países, ya que están, saliendo, que ya están, del otro lado? usted, yo me pregunto, ¿usted le ha entendido, al señor de Copeco, que hoy le dijo, a la doctora Figueroa, que si era un juego de, le sacó, un comunicado formal, y le dijo, le dijo a la doctora, sí, cuando, ya no quepan, en el centro cívico, gubernamental, en esa plasta de cemento, que se lavó, activos, me pareciera, oportuno, recientemente, el banco de desarrollo, prestó otro dinero, para la construcción, de un hospital, para ser más exacto, 50 millones de dólares, yo le pregunto, a Juan Orlando Hernández, ¿dónde está ese hospital, y dónde está ese dinero? entonces, nos están acostumbrando, a que nos enoje, nos enojemos, a que, de repente, tengamos una, disidente, opinión, pero que no, busquemos, los verdaderos responsables, ya que Juan Orlando Hernández, Alvarado, es un vil, delincuente, que no tiene oídos, porque cuando las autoridades, se escuchan, cuando las autoridades, son demócratas, y no son, estas dictaduras, cruentas, o las iglesias, no tienen monopolios, para, mercancías de fe, escuchan, le pregunto hoy, a Solorza, si usted le entiende, a Juan Orlando Hernández, que está, contraestando, una pandemia, sin test, es decir, los 4600, que dijeron, no están, y me imagino, que lo van a verticalizar, en las familias, de los alcaldes, de los diputados, pero, pobre, pobre, lo que han hecho, es que lo capturan, y dicen, tiene sospechas, de coronavirus, yo le pido a la gente, que en el respeto, a su derecho, aristotélicamente, intrínseco, a la libertad, le pida, que le den la prueba, entonces, lo aislan, lo encarcelan, como pasó, con las personas, que están, encarceladas, en la vida olímpica, tratadas, de manera inhumana, y preguntan, pero, y porque estoy aquí, pues, pero, ¿dónde están las pruebas? Entonces, yo le pregunto, al cardenal, a quien, en hora buena, se le ha permitido, se le ha censurado, no contaminar más, a la población, con esas, verborreas, inalámbricas, que hace todos los domingos, pero, por lo menos, hay un, hay un cura, que me parece, no sé cómo se llama, el cura de San Pedro, lo veo más progresivamente, progresista, Charamán, no sé, voy a preguntarle, a las personas aquí, que es de la conferencia, Episcopal, quiero preguntarle, a la gente, cómo se llama, el curita, de la conferencia, Episcopal, de San Pedro, de San Pedro, Sula, Charamán, no sé, cómo me habían, dicho, que se llamaba, por lo menos, el que le pregunte, oígame, a cómo vamos, hoy, vamos a estar encerrados, mañana también, pasado también, mientras no hay antes, va a continuar esto, va a continuar, lunes, también, por eso, había dicho, Juan Orlando Hernández, que solo eran 48 horas, hoy dice, que es una semana, luego, que son 15 días, yo he estado, ocultando, porque, me pareció, de que era una, era una situación, que podía tener algo escondido, algo se estaba atrasando, no, peor, que, que se estuviera, como, tejiendo alguna situación, pero como nosotros, aquí somos responsables, fuimos a abriguar, y me dijeron, no, es que no hay que acceder, está a cinco teléfonos, porque le están diciendo, los médicos, enhorabuena, y seguimos exigiéndole, a los médicos, de todos los hospitales, pídale su kit, al médico, no se lo ha entregado, al médico, entonces, se lo ha pido entregar, a los sospechosos, entonces, nos presenten, en primer plano, a los sospechosos, que son nuestros hermanos y hermanas, no para estigmatizarlos, sino porque, si ellos no se van a hacer cargo, el pueblo verá que hacer, si no va a quedar, como Trump, que dijo hoy, que está aplicando, y que ya había encontrado, una vacuna, lo cual no es cierto, es inexacto, por no decir que es falso, entonces, lo antagónico, a Donald Trump, no, no, no encuartelaron, no asinaron, no conculcaron, los derechos, de libre circulación, los países, ya mencionados, y yo tengo, esta insistencia majadera, pero, pero es una insistencia, todo lo que ha solucionado, a los países, es que tienen, las pruebas, los test, y también, están abastecidos, con ventiladores mecánicos, en Honduras, no hay ninguna, de las dos, entonces, usted vea, un sombrío, personaje, como una representación física, de los banqueros, que es de los que vamos a hablar hoy, Banco Ficosa, Banco Atlántida, ellos también tienen que salir, porque ellos son los que tienen los hospitales, necesitamos que Carlos Flores, de respuesta, porque, tenemos las cifras, que han estado cobrando, sumas multimillonarias, pero los servicios, porque es que hoy, el tema es, las pruebas, y, volver a exigirle al señor, este, espurio, que todavía sigue, como director interino, porque Honduras, es una demencia colectiva, sigue como, rector interino, señor, Herrera, y no dice nada, ellos, ellos tienen un centro de imagen, que pudiese, estar ayudando, de manera, muy, muy interesante, el DCC, el director, señor Robert Redfield, planteó, que están, sin duda alguna, frente a un fenómeno, que ya se le volvió imparable, enhorabuena, tiene cerrado, eso no lo propaga, Estados Unidos, su sistema de salud, perdón, su sistema, público de educación, hasta el 20 de abril, lo reanudan, igual a este, inoperante, es decir, dos pencos, no pueden estar hablando, de un tema, tan delicado, el saldo mortal, Sur Corea, terminó con 69 muertos, pero ya, no tiene, riesgo, de mayor propagación, China tampoco, y, han superado, esos cuatro, escenarios, tron, que, quien prescindió, del sistema, de salud público, quitó, el presupuesto, recortó, y cortó, a todas estas personas, hoy se enfrenta, a la pírrica, irrisoria, muestra, de 33 mil pruebas, el país, con, cientos de bases militares, en Estados Unidos, en, perdón, en el mundo, siete de ellas, en Colombia, aquí en Honduras, es decir, en Irak, el país, con mayor poderío militar, con mayor poder de colonización, que no se suscribe, a ningún derecho internacional, hoy, ha hecho 33 mil pruebas, Donald Trump, quien ha, y quiero detenerme un poco en esto, porque Donald Trump, quien ha reprimido a nuestros compatriotas, en la franja perimetral, de la frontera, de Estados Unidos, con México, y quien fue capaz, de doblarle la mano, al señor Manuel Andrés López Obrador, que terminó cediendo, a las políticas neoliberales, y diciendo, pues no, no soportamos un arancel, y vamos a nosotros, a meterle la Guardia Nacional, queremos pedir, por aquellas personas, que estén cerca, de la Musca, que es un centro penitenciario, que es un centro de hacinamiento, en Chiapas, donde están nuestros compatriotas, hacinados, y que pueden ser víctimas mortales, recordémonos, que Honduras no tiene, tratados consulares, y no hay autoridades, que puedan ir a ver, mucho menos, en materia de derechos humanos, el señor Roberto Herrera Cáceres, ese vulgar, geriátrico, pues me imagino, que hoy más que nunca, estar cuidado, que es ahí, donde yo sí, estaría como en, como de acuerdo, pues no, no porque tengamos, sentimientos encontrados, pero Roberto Herrera Cáceres, ha sido un vulgar, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, ha sido inoperante, que ni siquiera, ha dicho, que vamos a hacer, frente a un Estado, que nos está viendo como, como prehistórico, como en la época medieval, es decir, cómo es posible, y quiero, quiero acentuar, con mayor preponderancia, esto que voy a señalar, cómo es posible, que aquí hay gente, que me está viendo, de Oklahoma, como aquí hay gente, que nos está viendo, sin duda alguna, de Miami, de Nueva York, de Italia, cómo es posible, que con este poderío, tecnológico, de las grandes potencias, de poder construir, estas maravillas, estos milagros, que hoy, en este momento, de manera simultánea, nos están viendo, en múltiples, en cientos de países, o teniendo la posibilidad, y yo les pregunto, ¿por qué no hay un test, para decirle a una persona, si tiene o no, coronavirus? Este es un mejor ejemplo, y eso es tan demencial, como Juan Orlando Hernández, que si le dice ahora mismo, Irán, o Irak, o Colombia, usted tiene buques de guerra, sí, usted tiene navíos, F5, sí, usted tiene armas de poder, para cualquier guerra, sí, usted está preparado, con, con oficiales, con caibiles, tesones, sí, y si le preguntamos, ¿usted tiene, exámenes, para el coronavirus? O sea, ¿usted tiene, camas, para el coronavirus? ¿Usted tiene ventiladores eléctricos, para el coronavirus? Entonces, cuando este sistema, animalesco, criminal, se coloca en la palestra, y le podemos ver, la verruga del ducto anal, y nos damos cuenta, que son países, que han pensado, y continúan pensando, en el capital financiero, lo mismo que pasó, que también fue pandémico, en España, y dijimos, que íbamos a ir a España, hoy, está cobrando, saldos mortales, en España, la mayoría de personas, están con deudas, y sin casas, y los bancos, están con casas, y tienen todavía, en deuda, las personas, y fueron, en detrimento, con el sistema, de salud sanitario, entonces, y eso lo fue, consintiendo, la COP, eso lo fue, consintiendo, la TV española, y fueron convirtiendo, a ese país, en una, también, irrisoria, sombra, de lo que es, los desarrollados, porque da pena, que Italia, hoy, sea el país, con más muertos, y de todo, el nivel mortal, sea porque, no tenía camas, pero recientemente, el primer ministro, Silvio Berlusconi, que se vio, el varios escándalos, de pornografía, se ufanaba, de decir, que Italia, pues estaba haciendo, Macerati, que tenía, la liga A, y que podía, comprar jugadores, de dos millones, de, perdón, 120 millones, que compraron a Ronaldo, por 145 millones, y Ronaldo, hoy, de manera irónica, le dijo, que le iba a prestar, los hoteles, para los enfermos, entonces, para las autoridades, del viejo continente, y para las personas, las que han respetado, tanto, a esos, facilitadores, de un sistema criminal, abominable, pues, hoy Ronaldo, y Messi, está ganando, el equivalente, a todos los test, que se pudieran hacer, en España, quiero, quiero dar ese dato, porque me pareció interesante, estaba bien, como lo articulaba, estaba bien, como vinculaba, para que la gente, no esté en el reduccionismo, nos quieren meter, a ver la persona con llagas, a la persona con una mascarilla, no, es el hambre, es la desigualdad, es lo iniquitativo, es que Zapatero, es que los señores del Congreso, del Parlamento, todavía amanecen con un rey, y eso, pues, en pleno siglo XXI, no solo debe ser coronavirus, sino que mucho peor que eso, Italia, Francia, con Macron, que acaba de aceptar Macron, hace 48 horas, diciendo de que tenían, un sistema de salud, incompetente, no solo incompetente, Macron, deshumanizado, y por eso, el Papa, que a media cuadra de Italia, está encerrado, todavía rezando, debería de tener, un poco de dignidad, y salir y decir, ok, la Plaza San Pedro, está sola, porque en Italia, se compró, a Ronaldo, por una suma, obscena, de más de 140 millones, de dólares, y si Ronaldo, se pone en un Maserati, y se pone en una playera, y hay una, una plebe, hay una masa, adormecida, hay un arrebañado, gigantesco, número de italianos, que son de tercer mundo, y sus mentes, van a salir a agitar a Ronaldo, pues quiero decirle, a los italianos, que están muriendo, por esas medidas, donde el capital financiero, estimula este tipo de figuras, y de talentos, y por eso están muriendo, es decir, por la corrupción estructural, y, por la complacencia, de ustedes, en tener un sistema sanitario, que es deprimente, lo cual, pues, seguimos, no como dicen los números, sino que hay que hacer, este tipo de relaciones, me compete, porque mis estudios, en relación al comportamiento, de las sociedades, nos dicen, que, con lo robado, Juan Orlando Hernández Alvarado, con los 70 mil millones, sin comprar a Ronaldo, y sin comprar a Messi, por eso esos países, son de dudosa reputación, en Francia, también, quien ha tenido, el mayor número de muertos, después de, de Italia, nos asombra, porque, estuvieron en una pugna, por comprar a Neymar, o sea, los franceses, deben de darle, deben de dar de pena, a los franceses, o sea, a usted no lo está matando, el coronavirus, a usted lo está matando, las medidas, que se siguen estimulando, por, sus gobiernos, que le privatizan, el sistema de salud, que es, el derecho universal, que debe preponderar, por encima, de comprar a Ronaldo, a Neymar, a Mbappé, y no invertir, esas sumas multimillonarias, en cuatro partiditos, en un mundial, y hoy, los italianos, que tienen, menos camas, que jugadores de fútbol, que tienen, menos hospitales, que canchas deportivas, para equipos de fútbol, pues hoy, están comiendo mierda, a los humanos, es decir, el sistema capitalista, si hay algo importante, es que estandarizó, la estupidez, y, la obediencia, lo arrebañado, de las personas, en, incluso, lamer, el látigo, que le está, golpeando, y flagelando, es decir, que los flagelos, y humanos, son el sistema, yo creo, que Trump, si se hubiese dado cuenta, porque, como eso no es negocio, eso no es guerra, si Trump se hubiese dado cuenta, que en este momento, tiene en vilo, a dos millones, de seres humanos, no hubiese ido, a matar a Zolai Lamy, porque en ese, en ese operativo militar, se gastó, una buena cantidad, de plata, y tampoco hubiera ido, donde Maldonado, un, se nutre, o religioso, y ni estuviera pidiendo, un día de oración, Trump, me parece, uno de los tipos, más pintorescos, después de Juan Orlando Hernández, en una galería, de pencos, ocupa el segundo lugar, Trump, ha llamado, después de toda esta catástrofe, por corrupción, dirigencial, de políticas mundiales, de ese orden mundial, de los consensos de Washington, Trump, acaba de decir, que va a orar, y que Estados Unidos, la nación más poderosa, militarmente hablando, va a orar, no, lo que hay que revisar, son los consensos de Washington, donde, en dos, de los diez consensos, obliga a los estados, a quitar, su presencia, en el mercado, y por tanto, plantean, que se va a regular, por sí mismo, y los oligopolios, se comen, a los pequeños, y medianos, que están compitiendo, en ese mercado, y la reducción, del estado mismo, que después, solo es una figura, y que se vuelve, en una organización, política, al servicio, de esa clase dominante, y de los oligopolios, que le entregaron, el sistema de salud, eso es la realidad, de hecho, España, quien tiene, los jugadores, más caros, del mundo, a Messi, a, a, compraron también, a Luis Suárez, tuvo, el señor, porque ahí está, la plata, es en, en esas manos, florentinos, sigue discutiendo, si va a ganar, un segundo mundial, los imbéciles, dirigentes de España, se olvidaron, que los españoles, necesitaban, camas y tés, ya vamos a llegar a Honduras, de igual forma, los chilenos, que ya cuentan, con un saldo mortal, arriba de seis víctimas, y como Piñera, el hombre más millonario, que no lo era, antes de la dictadura, de Pinochet, también ya, está alarmado, con saldos mortales, Piñera, es uno de los grandes, impulsores, de la operación Cóndor, y, de, de esa nueva, monarquía criminal, que se iba a expander, en el continente americano, de los Chicago Boys, que llegaron, en los 80, 70, a prestar plata, como anda hoy, el Fondo Monetario, que no esperábamos menos, ya está reunido, para asegurar, una plataforma, de rescate, a esa catástrofe, económica, que, es el eterno retorno, si los, si el Fondo Monetario, Internacional, tuviera un par de filósofos, le explicaran, que es el eterno retorno, no, ustedes están como un perro, que se está mordiendo la cola, nada más, y hoy, por eso le están prestando, a los países más corruptos, como Honduras, y a un delincuente, que tiene a su hermano, y que próximamente, pues ya le adelantaron, la negociación, de la abogada, porque la abogada le dice, pues bueno, y este señor, ya le toca, que le muevan el martillo, entonces, por eso después, se buscaron, así como jugadores, para distraer, también se buscaron, algunos irrisorios, y malamarrados pastores, que hoy no saben qué decir, que hablaban de poder de esa nación, que sacaban como, el carpintero de Belén, que desendemonió, aquel loco de Gerasa, aquí no, aquí las, y al igual que en España, y el Papa, el Papa anda solo, rezando, y aquí no basta rezar, aquí es un hecho concreto, usted tiene camas, usted tiene ventiladores eléctricos, usted tiene test, en Honduras, le podemos decir, no, por eso, los 12 casos, que no son 12, son 26, y tal y como dicen, los científicos, esos 26, potencialmente, elevan, al rango de riesgo, no de sospecho, de riesgo, a más de 20, de 120 personas, es decir, que nosotros, estaríamos entre 250, a 256 personas, que, el pico de multiplicación, va a acrecentar, entre el sábado y domingo, ojo con eso, datos científicos, y por eso hoy, que me volví a reunir, con la doctora, suyapa María Figueroa, y Gure, le decía, doctora, sin embargo, en las manos, de estos criminales, no va a importar, quiero ver, cómo estamos con la señal, porque yo pierdo la dimensión, solo hay 3 mil veces compartidas, creo que se le ha olvidado, algunos compatriotas, la represión, ha de estar un poco, compleja, ok, son más, dice, Saga Cortés, sí, yo sé, pero, por lo menos, ok, aquí estamos, ahí estamos, ahí vamos a, usted le dijo a la doctora, doctora, pero, no, si nosotros tenemos todo el equipo, pensante, neumólogos, cardiólogos, virólogos, y todo, y por eso estamos sacando pequeños dosieros, hoy vamos a subir otro, que ya subirá la doctora Ciudad Paz Figueroa, quien les ha dicho, deroguen los dictámenes, esa es, la salvación al coronavirus, Juan Orlando, elimine la ley marco de protección social, que estimula la corrupción, eso es, así es, sencillo, legislar, junta interventora, FONAC, te vergüenza, Omar Rivera, por encima, de una ley, que no se legisló, en el Congreso, implementar la ley de aceleración, solo es apagarle a los banqueros, y ahí voy, con los banqueros, por eso, por salud, las Kielsa, por eso, los señores de Freddy Nasser, todos esos bribones, van a saber, que el pueblo hondureño, tendrá, la documentación, que ustedes lo mataron, Juan Orlando Hernández, no se trata, de otro PSM, que reviva, la ley marco de protección, y seguridad social, se trata, de no seguir saqueando, los dineros, del seguro social, porque ahí, ahí, se puede fortalecer, y bajo la misma figura, del seguro social, se tiene, que sacar a los miserables, y darles agua, darles comida, lo cual, no hay ningún pastor, no hay ningún líder religioso, que no esté vinculado, a la corrupción, que le diga, a este inverde, a este insulso criminal, que van a seguir, quiquiriqueando, todos los periodistas, porque van a seguir hablando, y cómo está, y cómo se siente, hay casos de coronavirus, por favor, por favor, no seamos como Trump, ese es el mejor ejemplo, que pude haber colocado, y reitero, Corea del Sur, ya salió, de esa crisis, de esa, de esa histeria, colectiva, tomó medidas, hizo ustedes, donde están los test, donde están las pruebas, y mañana, surte efecto, que un, primate, periodista, va a tomar un micrófono, y va a entrevistar, a cuatro o cinco, mal entretenidos, no señores, el sistema de salud, está en manos, de los Atala, en manos, de los Binelli, de los Hueso, de Banco Atlántida, lo puedo probar, por eso es que aún, suspendiendo, las garantías, constitucionales, ellos pueden, reportar el programa, pero no nos pueden decir nada, porque tenemos pruebas, si usted, recupera los hospitales, y le quita el contrato, a don Javier Eduardo Atala, a ese hijo de puta, que está viendo, como la histeria colectiva, tiene a nuestros compatriotas, en vilo, entonces usted va a recuperar, el San Felipe, y va a meter la platita, del Estado, de nosotros, que no se la estamos pidiendo, al hospital público, entonces, usted va a tener, una directora, o un director, que no es un militar, que no es un administrador, y que no es un contador, ni mucho menos, un consultor, y él va a poder, tomar determinaciones, de decir, necesito, kit de pruebas, ¿cómo está el tórax? sólo hay tres, ventiladores mecánicos, ok, compremos ventiladores mecánicos, ¿quiénes están ahí? la sociedad, de neumología, bueno, llame a su ya pasosa, por favor, ella sabe, ella sabe, pero, si usted llama, a la pálida, y flácida, licenciada, en pedagogía, de la señora secretaria, de salud, no hay secretaria, de salud, hombre, ya lo explicó, la doctora, lo explicaron, todas las autoridades, que hemos traído, por eso es que la gente, debe entender, que si a ella, es víctima, y no sé, de que le sigan, zarandeando, su mente, a merced de las circunstancias, pues no joda, pa pendejo, no estudia, aquí la solución, del coronavirus, del dengue, y de cualquier, enfermedad, es, que le demos a la señora Herrera, y a la, molde de ser campana, de la Julieta Castellano, ese convenio, y se lo entreguemos, al estado, para que el director, que hoy es un militar, lo demos a la mierda, y llegue a una persona, que tenga capacidad, de saber, que hay mil, médicos desempleados, y que no ha contratado, ningún médico, entonces lo primero, que va a decir, la, o, el director, del pit de escuela, es, ok, saquemos esa mierda, del código verde, porque eso solo le ha servido, Banco Atlántida, Banco Ficosa, la FICE, vamos a contratar, médicos, ya no pueden estar ganando, 10 mil lempiras, en el call center, y, que vengan acá, como este hospital, necesita, y Honduras, lo que más tiene es territorio, entonces, y está ese centro, cívico gubernamental, esa estructura faraónica, que no sirve de ni mierda, voy a mandar a unos infecciólogos, voy a mandar a unos patólogos, a que observen, si ese diseño, mal hecho, y tiene propiedades, para poder convertir, entonces, pero eso, no va a tardar mucho, entonces, no, vamos a ir a decirle, a Carlos Flores, por favor, entregue, el hospital María, necesitamos, que sea del pueblo, le vamos a decir, a Freddy Nasser, y a Bacquite el fideicomiso, por favor, del hospital María, porque nuestros compatriotas, no tienen camas, y ustedes, lo están haciendo ahora, como hospitales privados, a las 10 de la noche, 11 de la noche, cuando enfermó, el hermano de Mauricio López Herrera, se encuarteló, a toda la gente, en el San Felipe, para atender, a ese semejante corrupto, esa es la verdad, de nuestro país, entonces, si le quitamos, la burocracia, e inyectamos, el dinero, en el seguro social, y no permitimos, que esa construcción, que solo existe, en la enteclia, entonces, el seguro social, pero como ahí está el señor, que vulgar, se convirtió, mi amigo, Germán Leiselar, Germán Leiselar, trabajó en una película, de Raúl Ruiz, director cheno, que trabajó, de la mano, de San Caffari, cuando, cuando, cuando pensaba, como humano, cuando pensaba, como gente, Germán Leiselar, de eso se trata, de saber, que Chucri Caffi, va a llegar, con una ventaja, sobrenatural, y que volver a hacer, compras honrosas, como las que estas, que no se subsanaron, de miles, de millones, de lempiras, entonces, entonces, ese vulgar, delincuente, de Chucri Caffi, lo vamos a rezagar, para que, el pueblo hondureño, pueda comprar, transparentemente, entonces, vamos a San Pedro Sula, ahí está Karen, Heraso, Samuel Santos, ahí hay una serie, hay nefrólogos, ahí está Ávila, ahí hay una cantidad, de médicos, que es con los que estamos, trabajando en esta red, comunitaria, entonces, le podemos decir, bueno, y como estamos, mire, yo creo que le podemos, dejar de pagar, a los canahuati, a todos estos bribones, y compramos, las máquinas, de hemodiálisis, en siete años, se les ha pagado, un billón de lentiras, a los pacientes, de insuficiencia renal, que tienen que ir, a las diez de la noche, porque les cambiaron, el horario, dado que, en ese horario, el prestador, de servicios, cobra más, entonces, HCH, Televicentro, pueden sacar, mil reporteros, nosotros vamos a hacer una hoja, o un secreto, o una publicación, pero es la verdad, de ahí, las 22, tres horas, llenando de saliva, los micrófonos, o enseñando, el ducto anal, mal donado, eso no es, noticia, eso es engaño, eso es trampa, eso es, estafa, lo que se le debe preguntar, a Juan Orlando ahorita, que por qué no da, opción de preguntar, en la conferencia de prensa, dice, si usted, haga esas, expresiones, dragonianas, que haga, la estrategia, antagónica, a la cuarentena, y que no se vuelva, un imbécil, queriendo, reconocer, resultados, por fe, esto es, por acción, entonces, ya que tenemos, la bondad, que el virus, ha tenido, y no hubiésemos tenido, ni siquiera, muertos, porque, ya se habían, cercado, perimetralmente, de Estados Unidos, no está viniendo, mucha gente, de Europa, tampoco, pero como tenemos, un narcotraficante, entonces, está diciendo ahora, que va a esperar, y va a seguir esperando, cada día, de inactividad, va a ser, cinco días, de cuarentena, escríbalo, en mármol, dicen los científicos, y usted, es científico, en cocaína, señor, de un paso, al costado, y fíjense, que yo me estaba, preguntando, cómo está, de dañado, el país, cómo está, de dañado, el país, que los empresarios, y los banqueros, porque creen ustedes, que no dicen nada, porque los del problema, o sea, Banco Atlántida, FICOS, la FISE, en este momento, no dicen nada, porque ellos tienen, los servicios, en salud, Mario Canahuati, salió medio, murmurando, y dijo, no, no vamos a dejar, pero es que, Mario Canahuati, le hicieron una ley, especial, sanitaria, yo la tengo, allí, en el complejo, maquilero, y por eso, Grupo Karim, de ese viejo, pakistaní, delincuente, sacó un comunicado, y dijo, van a venir a trabajar, y cómo le dice algo, el narcotraficante, entonces, compatriotas, no pongamos en cuarentena, el pensamiento, y para la gente, que a veces me pregunta, qué hacer, a mí me daría pena, si con toda esta información, le digo, bueno, qué hacer, si vivo yo, en la Mercedes, que es donde vivimos, y en la 3 de mayo, y en los barrios, en las colonias, ¿dónde me va a doblar, el brazo, mi hijo de puta? Por lo menos, yo no soy un súbdito, hoy, los líderes políticos, lo han hecho, YouTube, y comunicados, esa es la realidad, esa pandemia, ha hecho más peligrosa, que el coronavirus, el coronavirus, es una gripe, una tos, que puede convertirse, en un caso, de los más mínimos, con un rango de fatalidad, de 3%, en adultos mayores, pero, el sistema malo, con coronavirus, y hoy vimos, reitero esas cifras, Estados Unidos, es igual o peor, que la automongoloide, que llegó a comprar, 120 ventiladores, que no sirvieron, más bien pulverizan, y parcen el virus, es decir, no son, ventiladores mecánicos, compraron, como cuando las ambulancias, como lo que compra, a Elena Gutiérrez, que le dice, esas son pastillas, o son anticonceptivos, y a veces son ganadas, pero como, aquí hay que robar, y aquí no hay veeduría social, ya que la veeduría social, cayó en el FONAC, de un gordito delincuente, llamado, Omar Rivera, que él es el que anda representando, a nueve millones de personas, y si tuviera dignidad, este señor, solo por el milagro del equilibrio, se sostiene en dos pies, que es igual de asqueroso, a como habla, él diría, pues doy un paso, no estoy representando a las personas, los partidos políticos, que se ufanan, por tener bastante control, sobre su caudal electoral, yo creo, que si alguien tiene, un millón y medio, de personas controladas, y que tiene, un millón de votos, o dos millones de votos, por lo menos, le dice a los empresarios, que lo van a apoyar, o están también, en el sortilegio, o, a suerte de timón, por eso es que, no han podido derrotar, a un dictador, porque, a medias tintas, no se derrota nada, eso, lo comprueba, de mejor forma, Trump, reitero, 33 mil exámenes, ha hecho Trump, a una, eh, a una población, de 300 millones, es decir, le ha regalado, un examen, hagamos la cuenta, 300 millones, entre 33 mil, esas cifras, a veces nos ponen, 300 millones, ha hecho, el, sistema que hace andar Trump, 300 millones, 300 millones, me va a tirar error, entre, ok, ok, entonces, sería oportuno, si nos ayudan ahí, si hay algún economista, o alguien que nos esté viendo, 300 millones, de ciudadanos, Donald Trump, según el CDC, y unos expertos, más bien, criticando, inclusive, al CDC, solo ha hecho, 33 mil, exámenes, los países, que ya salieron, de esa histeria colectiva, no, no encuartelaron, a sus personas, que es lo interesante, en Alemania, España no está prohibida, la libre circulación, y, ya tienen un control, sobre esa epidemia, España, España no tiene control, sobre eso, pero tiene, a los jugadores, más caros del mundo, España, Italia, también, no tiene ventiladores, mecánicos, son muy pocos, y están en manos privadas, pero tienen, la serie A, tienen a, a Ronaldí, a Ronaldo, tienen a Ronaldo, tienen a, de entrenadora, Genaro Gattuso, pero no tienen científicos, ni médicos, ni ventiladores, mecánicos, Honduras, también, no es la excepción, tiene un narcotraficante, pero no nos sirve, porque aquí, lo que necesitamos, son epidemiólogos, virólogos, pero tenemos, un socio del Chapo Guzmán, que no nos sirve, en lo absoluto, sin embargo, pues, entre ladrones, se leen muy bien las manos, y Trump, pues, se ha sentido muy, muy amenamente con esto, según la, la inexperta, la cuadrilla de Peco, y el narco, nos dijeron hoy que, que hay que, y abro comillas, que hay que, volverse a encuartelar, el coronavirus, y los números, que se mueven, entre 12, y un rango, de sospecha, entre 112, estoy leyendo, los números fríos, que son, esculativos, no son creíbles, ya vamos a dar los nuestros, porque no hay pruebas, pero, que tenemos, cuatro mil seiscientas pruebas, y lo cual, pues, le pedimos a la gente, que no caiga, en pánico, con solo ver a Juan Orlando Hernández, y a la pedagoza, a mí me da pánico, cuando lo veo, sin un documento, en la mano, cuando lo veo, sin la derogación, del contrato, del convenio, del hospital San Felipe, para que lo agarre el pueblo, cuando no lo veo, sin el contrato, de los centros de imágenes, privatizados, a mí me da pavor, mira ese señor, y a los medios de comunicación, no, porque atrás de las pantallas, usted ve Banco Atlántida, Ban Rural, Ban Tráficos, esa es la verdad, y como aquí, tenemos un compromiso, fervientemente, muy agudo, con el pueblo, tenemos que hablar la verdad, nuestro trabajo, es periodístico, no tenemos militancia partidaria, eso creo que nos genera, como un poco, más de solvencia, para poder hablar, y, poder señalar, este tipo de torpezas, como las que también, continúo hablando hoy, en la conferencia de prensa, ningún país, dice Juan Orlando, estaba preparado para esto, yo mire, hay un señor, de HRN, que me ha caído bien, verlo chendo, porque, yo nunca había visto, un imbécil con, mire, yo si hay cosas, que me ayuden, a poder ver, esta siniestra realidad, es buscarse, esos personajes pintorejos, por ejemplo, en política, a mí me agrada, escuchar, se los digo honestamente, a un señor, que parece, que tiene grabado, unas, unas horraduras en la boca, el señor, ecónomo, que dicho sea de paso, está mencionado, por cocaína, en Estados Unidos, que aquí es bien difícil, no encontrar, o por ejemplo, a él, Vinsantos, a mí me, a mí me divierte, oír a él, Vinsantos, porque yo no sé, si estoy con aquellas, con aquella suerte, de protomongoloide, o aquel amanecido, emborrachado, de que no sé, si está de goma, pero es un tipo, que, como no puede hablar, como no tiene un lenguaje, y un dominio, sobre el mismo, que tenga, la capacidad, pero, pero su forma, bien, bien ceñida, con, con la habilidad, a mí me hace reír, de verdad, y me imaginó su papá, como cuando veo también, a la señora, Valesca Celaya, que es parte de la directiva, del Congreso Nacional, o a Denis Castro, o a Díaz, por ejemplo, a mí me agrada ver, ese tipo de personajes, porque, yo me he imaginado, esa fauna legislativa, esa fauna política, no sé, pero, yo lo veo, más como, en una especie, como de ladillas, de, yo creo, que de erizos de mar, que son bien raros, y escasos, no, pero un erizo de mar, es muy noble, de hecho, salen buenas fotografías, he podido capturar, algunas fotografías, de algunos erizos de mar, pero, cuando yo, por ejemplo, escucho a, a, Jaime Villegas, Jaime Villegas, es el defensa central, de España 82, y por eso, pues, él se lleva con, con los dueños de la España, con, con Roy Hawit, que es otra persona, que está vinculada, contra Nicop, y que ya, esas informaciones, las hemos ido subiendo, entonces, Jaime Villegas, cuando usted lo escucha hablar, y lo ponen a decirle, y cómo está el hospital, Mario Catarino Rivas, pues, está bien, dice, está bien, pero el Mario Catarino Rivas, es de la fundación de amigos, Mario Catarino Rivas, que es de los jefes de él, es privado, pero como él es un tonto, él es un inepto, entonces, a mí me, me, me genera esa habilidad, entonces, con los periodistas, a mí me sale como de, escoger ese tipo de personajes, escuchar a Chabelo, por ejemplo, no sé si la gente está equivocada, o si yo estoy equivocado, perdón, pero a mí me causa una gracia enorme, escuchar a Chabelo, escuchar hablar a una persona, con tanta seguridad, de lo que no conoce, y lo peor es el ritmo, a veces se pone como niño, y dice, ¿qué es lo que pasa en Honduras ya? Bueno, tiene como 30, 40 años, de carrera periodística, estarse preguntando, ¿qué es lo que pasa en Honduras? Pero llega un banquero, y es lo suficientemente capaz, de orinar la cara, y decirle, esto pasa, que los periodistas, el micrófono, se los orinamos nosotros, puto, ¿qué pasa? Pero bueno, ha salido un señor, que llegó con una especie de condón, así, solo que, faltado, Chendo, si alguien me ayuda, Chendo es de los varios periodistas, que está vinculado por corrupción, al igual que Raúl Bailare, ¿cómo se llama Chendo? Chendo, alguien que también se haya sometido, a esa tortura radial, Chendo Ramírez, Chendo Ramírez, sí, Chendo Ramírez nos dicen por acá, vamos a ver, ah, siguen sacando la cuenta, o sea que, me dio un examen por persona, dio tromba, sí, 000.1, eso es el sistema que maneja Tom, ese es Trump, pero tiene bombas de alto poder, Juan Orlando Hernández, no tiene pruebas, pero tiene un buque de guerra, con el que sale, con la culi chupado de su señora esposa, salen a navegar a alta mar en la noche, porque Honduras, es interesante, me imagino que salen ahí como en una especie de Titanic, de ponerse en la popa, y me imagino yo a Ana García, golpeada por esa velocidad del viento, y un Juan Orlando Hernández ya con toda la angustia de saber que él es un perseguido por vender cocaína, pero eso no le sirve a los hondureños, por un pintoresco y gracioso que sean estos, o Tito Narrafura, que ya va a venir diciendo, papi, pero si no hay agua, hay que hacer ocho pente, papi, ¿cómo podemos hacerle puente al coronavirus? Yo me imagino, o sea, esa fauna, esa fauna política es increíble, en la buena, pues hoy están produciendo Ficosa, la FICE, sería más decente que ellos agilizaran esto, la gente vuelve a trabajar, y la solución, como les reitero, está en que devuelvan los hospitales públicos, y digan, no vamos a robar más, y los bancos, pues vuelven al curso normal, las personas, vamos a tener hospitales públicos, vamos a activar a los 10 mil empleados, entonces ellos dicen, sí, pero es que eso es bastante soñador, bueno, sigamos con el coronavirus entonces, y cuando salga otro virus, que sea lo suficientemente capaz de cerrar las fronteras y todo, ya que eso es soñador, pero que les dé pena cuando hablen por micrófonos, que no estén rostrando las monedas de la estupidez, o sea, es así de simple, la solución al coronavirus, es que los banqueros, la Cámara de Industria y Comercio, le digan a 9 millones de personas, ya no los vamos a tener secuestrados, ya no les vamos a torturar su sistema inmunológico, el sistema inmunológico del cuerpo de 9 millones de personas, es el sistema de salud público, el coronavirus de los bancos, lo secuestraron y reprodujeron en prestaciones de servicio, venta de papeles, venta de medicamentos que no sirven, y esa vinculación, una vez secuestrado nuestro sistema inmunológico, es decir, frente a las pandemias, son los hospitales, hospitales públicos, las camas, ventiladores mecánicos, entonces, el coronavirus, es decir, la familia Tala, se propagó, y comenzó a abrir farmacias Kielsa, Freddy Nasser, comenzó a abrir farmacias, esas pronto, que tiene ahí, en las mismas gasolineras, uno, que hoy, Honduras es el único país, que no le ha bajado a los carburantes, ni a los derivados, aunque está a 27 dólares el barril del crudo, pues como es un coronavirus, entonces, los atalas salieron, y ya comenzaron a agarrar por salud, y empezaron a, entonces, a ellos es que vamos a demandar, o debe de demandar el pueblo hondureño, porque ellos son, los que tienen el sistema de salud, que antes era público, y ahora es privatizador, entonces, cuando usted escuche, hágalo solo por ir, cuando escuche a todos estos, periodistas de quincuagésima categoría, que no se atreve, a plantear un desafío, y reitero, ya estamos poniendo la musiquita, ok, ya estamos poniendo la musiquita, entonces, el sistema inmunológico nuestro, es la red de hospitales públicos, son los médicos, son los guerreros y guerreras, pata blanca, son los centros de laboratorio, esos están secuestrados, así como, se reproduce el virus del corona, se introdujo, por presupuesto del estado, y empezó a abrazar, a diputados, magistrados, y comenzó a secuestrar, nuestro sistema inmunológico, frente a las pandemias, luego, llegó a los pulmones, como el pulmón de la tigra, cual agua, sistema inmobiliario, empezó a secuestrar, y llenó nuestros pulmones, de una terrible neumonía, la neumonía que hoy tenemos, se llama privatización, y, el sistema mundial, público, que no le busque otra respuesta, la organización mundial de la salud, puede dar, los gritos que ve, los protocolos que ve, solo tiene que decir, el sistema inmunológico mundial, está desactivado, y recibe las órdenes, de la industria farmacéutica mundial, que es como el coronavirus, y le dice, no vas a trabajar, lo secuestra, y empieza a tercerizar, de manera privatizadora, y hoy tienen, a una de las potencias, que puede hacer milagros como este, que usted y yo nos estemos viendo, o los chinos, y todo eso, tecnología, no tiene camas, y con esas cifras quería cerrar, de las, de las cuatro millones de personas, que van a necesitar cama, según el CDC, Estados Unidos, solo tiene, 925 mil camas, pero tiene tanques de guerra, igual que este ladrón, te recomiendo orientación, por la conversación, te recomiendo orientación, por la conversación, que el mundo en el que estamos viviendo, se va, mientras me estás oyendo, que mientras esta rima, llega hasta tu oído, fallece gente, pues la muerte es más rápida, que el sonido, señores, déjeme decirles, que les han mentido, el planeta está mal, y muchos ya lo dieron por perdido, que en algunos años, seremos 9 billones ya, de los cuales 3 más, no tendrán un hogar jamás, incluso hasta la educación, de hoy en día, está avanzada en repetir, alguna vil filosofía, estudiar importa, pero para abrir tu mente, si ya que es cerrada, no funciona, tal cual como una sombrilla, se fue de las manos, hay bombas bajo donde estamos, que no han estallado, porque alguna mano, no ha deseado, es un chiste, confiar en que existe, un gobernante honrado, es poder, mejor romper a cualquier ser humano, que pide el mismo, socialismo, comunismo, practicado, pero el resultado, ha sido casi el mismo, el hombre por instinto, busca el beneficio, pero que retera, hoy por petróleo, como antes, por obvio, observa, estamos en reyes, pero bien franco, pasan barcos, con toneladas, de drogas, de los narcos, ¿tú crees que como en la TV, que siempre al final de cuentas, el bueno está contento, y el malo muere, mene, y en lugar de fichas, juegan agresos con seres, puede, que este video es el infierno, para quienes sobran mal, en ese más allá, de donde siempre viene, es así, debes decidir, es el rebaño seguir, o pensar diferente, verás por ti, tu mayor enemigo, es a la verdad, que los trajes, también esconderte, huy ahí, levántate, contra los estupones, que no quieran, que sea la sable, y convertirte en una oveja, más, conté de ti, contra los entes, que no le conviene, que a tu bien, ser diferente, a los demás, hay personas, que no quieren aceptar, que el peor, llego es el, que la verdad, no se quiere quitar, el mundo está mal, mucho más mal, de lo que crees, no puedes confiar, ni siquiera, en los diarios, que le ves, todo el que he preparado, y previamente, pagado y comprado, ahora en los ojos, estamos hipnotizados, con un juego, con porno, con la violencia, y sus contornos, no quieren que pensemos, en otra cosa, que no sea el morbo, en mi crecimiento, se llama, porque son un pueblo, oculto, yo saben, carterianas, llantas, y la verdad, no pueden ser, de mi, usar, y Europa, humillando a los emigrantes, que en tropas, llegan a su tierra, con la ropa rota, sin pagar, para meterse la boca, es hasta la edad, moderna, o la misma mierda, negotan, en otra copa, trabajo escaso, pues, se ha subido, en el fracaso, y Estados Unidos, derramando el bar, mientras la religión, sigue destruyendo, su paz, y mi intelecto, con su plan, efecto, patrocinador, ojo, publicidad, e induce, se acabó, con proponería, que en tu economía, no se puse, el finismo, no importa, cuando adulto sea, industria, nunca muestra, la pata, con la que coge, a la los obrera, que la osas, la vida, droga, eso, dominan al mundo, como un bolita, su balón, cuando ensaye su truco, en el callejón, donde nacen los sueños, que se van, como a huejona, donas, de falta valor, y no lo digo, por rimar, porque rimar, no es don, como si lo es, con corazón rimar, me tendrá que matar, para que no escriba, más pasajes, aunque habrán matado, al mensajero, pero no al verdad, la vida es así, debes decidir, si arrebaño a seguir, o pensar diferente, pelea contra ti, tu mayoría de mí, y sabe ver, lo que los reyes, tratan de esconderte, cuida ahí, contra los planes, que no quieren, que se sabe convertir, pero no me jamás, ponte de pie, contra los sentes, que no le conviene, que tu piense diferente, no te vas, tu piensas que se mataron, a quienes di, no puede cualquiera, con real, que quiera asesinarte a ti, justo ahora, justo aquí, mientras me estás escuchando, a mí, mientras te estás diciendo, a ti mismo que sí, en conclusión, hay intereses, que están manejando, a los mandatarios, que a su vez, se están gobernando, desde el planeta tierra, para todo el que me está escuchando, es que fue cáncer, pero reportando, es que fue cáncer, pero reportando, cualquier parecido, con la realidad, de pura, la vida es así, debes decidir, si al rebaño seguir, o pensar diferente, pero contra ti, tu mayor enemigo, y solo a ver, lo que los reyes, tratan de esconderte, cuida ahí, levántate, contra los planes, que no quieren, que se sabe convertir, pero no me jamás, ponte de pie, contra los sectas, que no les conviene, que tu pienses, diferente a los demás, un día más, un día menos, en el barrio, un día más, un día menos, en el mundo, pues, que es, un día más, un día menos, en el barrio, un día más, un día más, un día más,